Música Me dirijo nuevamente a vosotros, hermanos del Movimiento Nóstico de Saldo Lado Quiero que pongáis plena acción en esta casa, que el objetivo será la lente Ha llegado la hora, mis cargos hermanos, de comprender la necesidad de libertarnos de la Música Por ahí, en los distintos rincones de este nuestro africido mundo Existen realmente muchas organizaciones de tipo C-1-6, C-1-6-6 Sensadas a dar enseñanzas sobre la mente Lo curioso, lo interesante de todo ello, es que hay mucha propaganda a favor de la mente Esto es, naturalmente, muy grave Todas las escuelas de tipo mentalista, ligera, quieren que sus estudiantes desarrollen la fuerza mental Se fortifiquen el poder mentalista, exceso Y eso, naturalmente, debe inundicarnos a la reacción Quiero, tu vida cuidadosamente A muchos escritores modernos Podrá evidenciar claramente Que esos, y perdónenme, que esos Y perdónenme, que me da francés Casi No tienen ideas propias Se limitan Transcribir Comentar Exceso Hay autores Hay autores que prácticamente Siente uno como si le quebraran a uno la mente Viendo en algunos capítulos con ahíncos terribles En determinadas teorías Y en sus siguientes páginas Destruyen Con vencer Lo que antes defendieran Y escriben Y escriben Antices Muy bien documentados De manera que al leer uno Una obra de él Se hace es poner a trabajar el intelecto Sin sacar realmente el contexto espiritual de ninguna historia En el fondo lo que uno consigue es incrementar El batallar de la sanfítesis en el intelecto Eso es todo En Perú ¿Qué cosas se han evidenciado, se han experimentado Eso que he visto Del intelecto valido? Nada, mis queridos hermanos Nada Tienen la mente aquí borrada de mi mente de información Pero nada les consta Nada sabe Qué hay logrado Ignorancia Ignorancia Y más ignorancia No solamente existen de ignorantes analfabetas También hay ignorantes ilustrados Y estos son doblemente ignorantes No solamente ignoran Sino además ignoran e ignoran No saber No es un derecho No es un derecho Pero hay gente que no solamente no sabe Sino además No saben que no saben Esa es exactamente la situación De los ignorantes ilustrados De las grandes lufreras del literario ¿Qué quiere decirle a uno que le es la mente atiborrada Rellena De teorías Que no le constan Que jamás ha experimentado? Lo importante hermano es Experimentar lo real No solamente es posible En ausencia de la mente Quiero que vosotros todos Reflexionéis En todas Cada una de mis palabras Creo que nadie ha sido feliz Con la mente En el mundo existen millones de personas Nuestro planeta Nuestro planeta realmente Tiene tres mil millones de seres humanos Que razonan Que analizan ¿Y qué? La mente ha hecho feliz Algunos de ellos Poned vosotros hermanos nuestros A manos De ellos en el corazón Sincerados contigo Y haceos la siguiente pregunta He sido feliz He sido feliz Con mi razonamiento La mente Me ha hecho Sin todo Tal y uno de vosotros He sido feliz con la mente Que si quiere el alto honor de conocernos Y yo jamás en mi vida he dicho a nadie Que haya alcanzado la felicidad A través del razonamiento O del literario O del proceso O del pensamiento O del pensamiento Tengo entendido Que debemos agotar precisamente El proceso del pensamiento Me parece que El pensamiento no resuelve nada Absolutamente nada En la práctica He podido evidenciar Hasta las actividades De aquellos que en el movimiento Nóstico Se han difundido por sus proyectos Son los que menos han realizado Los que menos han realizado En la práctica he podido Verificar Totalmente Íntegramente Que Aquellos que viven De momento y momento Son los que más hacen Si yo Por ejemplo Hubiera Aguardado A tener unos cuantos dólares Para poder hacer el movimiento Estoy seguro De que jamás Lo hubiéramos hecho Todos saben muy bien Que Yo no he sido jamás Un hombre rico Empecé el movimiento Con unos pocos amigos Y sin embargo Ya ven ustedes Este movimiento ha crecido Ya abarca Todo el hemisferio occidental Pronto Podremos meter nuestras obras En los Estados Unidos Y el movimiento Llegará a expandirse Mundialmente Pero para eso No he necesitado De proyectos Mis caros hermanos He ido de instante en instante Y eso es todo Nuestros misioneros Han salido sin dinero A recorrer los distintos Países Han tocado En distintas puertas Y así Han formado grupos Y cada día Se expande Esta gran obra Ahí me han habido Proyectos Hechos Creo que uno debe Adelantarse siempre Al porcentaje Estoy Estoy a favor A favor de la Filosofía De la Momentaneidad Creo sinceramente En la espontaneidad Si alguien Lo interroga a uno Debía adelantarse Al proceso Y contestar Espontaneamente Con aquellos que le salen La vida del corazón Interno Y poco a poco Se va a ir La libertad De uno De todo Un proceso De libertad Se le presenta Un problema En la libertad No debe tratar De resolverlo Mejor es Disolverlo Un problema Un problema Realmente Es una forma De cristal Con dos polos El positivo Y el negativo Tal forma Flota En el entendimiento Con su vasallado De antipsis Polares Y es obvio Que viene a Corte Preocupación Y su Tratar de resolverlo No es tan absoluto Como ustedes vivieran Cerrados dentro de una botella Pues un problema Es una botella Realmente Una botella De tipo intelectivo Si está embotellado Es un problema Actúa Y vive Y piensa En función De su propio Embotellamiento Es decir Si autoentiende Vive dentro De un ciclo vicioso Absurdo Y no resuelve nada El pensamiento Nada resuelve Mejor será Olvidar el problema Si lo olvidamos Se disuelve Y esto es mejor ¿Verdad? Muchos me dirán Bueno Se disuelve ¿Y qué? Experimente Mis caras hermanos Con lo común Las cosas No resultan Como uno las piensa Sino como son Realmente Los hechos suceden O que tienen que suceder Y lo que ha de Ser esencial Voy a ponerles a ustedes Ejemplos concretos Porque me parece Que aquí se entiende Mejor lo que estoy diciendo Aquí, por ejemplo Mi esposa Me dice Caras Se preocupaba El otro día Demasiado Por aquello De que hay que pagar La renta Porque si no lo paga Lo corren De la casa Y Se preocupaba Por aquello Hay que pagar Las letras Claro Que Si no somos ricos Tenemos que Sacar las cosas ¿Ves? En forma Fácil Pagando Misualidades Más o menos Cómodas Todo eso Me acarregaba Ella Se pescaba Y ahí Con el tal espacio Y dinero No había Ella hasta se Atormentaba Porque yo no me atormentaba Vean ustedes Ese contrasentido Del sentido común Se fastidiaba Porque yo no me fastidiaba Se molestaba Porque yo no me molestaba Sufría a la pobre mujer Creo que hasta dolores de cabeza le dan Y entonces ya cero es cada fecha de los terribles pagos Y yo tan tranquilo Sin preocuparme en lo más mínimo por los tales pagos Me encanta vivir de instante en instante De momento en momento Y sé que la mente nada representa Al fin Llegaban Las temibles fechas Por lo común Primero O quincenas De cada mes Y entonces venía el dinero para los pagos Una vez hecho esto Una vez saludada por las deudas Me dirigía a ella diciéndole Bueno y que ganó usted con la preocupación Ya están los pagos ¿De qué sirvieron sus preocupaciones? Me parece que resultaron sobrantes Es obvio que ella No podía Refuntar Era tan exacto Tenía que reconocer que había perdido energía Tontamente Así pues mis caros hermanos Yo no trataba de resolver problemas Me gustaba más bien Y solverlos No para ser más sincero Me gustan Y solverlos Se disuelven Olvidándolos Podría objetarse Y eso es claro Diciéndoselo Bueno y si no le hubiera llegado a usted el dinero Para los tales pagos ¿En qué hubiera quedado su filosofía? Esa pregunta sería tremenda ¿Verdad? Sin embargo No conseguiría Los que así me preguntaban Destruir Ni siquiera por un instante La filosofía La filosofía De la momentaneidad Al no venir el dinero Para los tales pagos ¿Qué? Cuando mucho hubiera vendido los muebles de la casa O me hubiera pasado un cuartito por ahí unida y sencilla ¿Y qué? ¿Por eso me hubiera muerto? ¿O se hubiera cambiado el orden del universo? ¿O hubiera sucumbido de hambre o de miseria? No, mis caros hermanos Nada de eso hubiera sucedido Sencillamente habría cambiado el orden del universo Eso es todo Tal vez los acreedores me hubieran quitado Unos objetos Que me hiero ¿Y qué? Como yo no me apego a esos objetos Porque el apego Está formado por otro tipo de yoes ¿Por qué hemos de temer a eso? ¿Por qué hemos de temer a la vida unida? La vida se unida Temor es algo que hay que abandonar, mis caros hermanos Si se quieren vivir realmente De acuerdo con la filosofía de la momentaneidad La mente lo que realmente vive es para torturarnos la vida Y nada ¿Por qué no leo? Por ahí Me reciben tan innumerables que hoy Se da cuenta de la ignorancia En fin Ponen una tesis que aprendieron por ahí en alguna parte Después ellos mismos la destruyen y ponen otra En conclusión Lo que sucede es que tienen la mente llena de información libresca Pero nada saben Nada han experimentado de lo real Y eso es Muy doloroso He estado reflexionando Muy Y me doy cuenta cabal De que la mente como instrumento De indecisiones Es demasiado pobre Es que dijéramos Perdónese Un contexto Muy miserable Hay otros medios de información Más ricos Medios de experimentación Más raros Maravillosos Se necesita Mis caros hermanos Libertar la esencia La consciencia Sacarla de entre el intelecto Extraerla De la mente Para experimentar lo real La verdad Necesitamos dominearlo ¿Qué es lo que se va a hacer? Toma Tanto Pero Tanto No Tanto Era Tanto 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 Vamos a hechos más concretos. Por ahí existe un autor cuyo nombre no me mencionó, que habla sobre la atrancia, sobre la famosa atrancidad. Se comparte por ahí el contexto de los rusos. De que dice que esta renombrada atrancia fue simplemente una isla por ahí del Mediterráneo, etc. Cosa completamente absurda, de verdad. ¿Qué vas a decir? ¿En repetir lo que ya dijeron los rusos? ¿Qué es lo que hace el intelecto, hermano? ¿Repetir lo que otros dicen? A mí no me parece, pues, el intelecto que aún es un momento así, muy eficiente para la investigación. Mejor sería, por ejemplo, desembotellar la esencia a través de la meditación. Es decir, desembotellar la conciencia, zafarla de esta jaula de los conceptos intelectivos, la conciencia desenvuelta, libre del proceso de identidad. ¿Cuándo irán las leyes de la identidad y la necesidad de libertar desde el proceso de identidad? ¿Qué época? ¿En qué fecha? ¿Qué sirven ustedes a los grandes diplomáticos de estos tiempos? Tratan mutuamente de engañarse a los unos y a los otros. Estos horros, zapolistas, grandes embajadores, delegados, grandes indígenas, etcétera, etcétera. Realmente, no hacen sino tratar de engañarse mutuamente. ¿Cómo podría haber paz universal en esa pobreza? ¿Unos tratando de engañar a alguien? ¿Creen ustedes que así podría realizar en verdaderos tratados de paz? ¿Un diplomático creería, por ejemplo, en otro diplomático? Mutua desconfianza y estar de bienes de la mente. ¿Podría establecer que acaso la paz sobre la base de la desconfianza es mucho baja? Es obvio que no, mis caros hermanos. Los zorros de la política han defraudado al mundo, eso es cierto. Lumbreras del interés. Perversos que juegan con la misma. ¡Cuán honoroso el todo! El mundo actualmente está gobernado por brigón del interés. Es terrible, vean ustedes la energía, el caos entre el mundo. Cada mano se levanta contra cada mano, unos contra otros y todos contra todos. Y podéis estar seguros que llegará el día en que la tercera guerra mundial acabará con todos. la reflexión, pues, eso significa la necesidad de acabar con el proceso para llegar a saber realmente. Quiero que vosotros, mis caros hermanos saludables, practiquéis la meditación en forma más intensa. cuando la mente está quieta realmente, no asietada violentamente, bien, en forma espontánea y no está. Cuando la mente está en silencio, no silenciada la, está por la cara, entonces ella por dentro estaría gritando. No, repito, en silencio y en forma natural, entonces adviene lo nuevo. En la meditación, mis caros hermanos, debemos en primer lugar colocar nuestro cuerpo en la forma más cómoda. Algunos prefieren meditar sentado, hay quienes prefieren hacerlo en la postura oriental, otros prefieren acostarse en el suelo con las piernas y brazos abogiertos en la forma de la estrella flamigra, que es, dijéramos, la forma de meditación para maestros, la forma superior y cada cual puede escoger la posición que considere más cómoda, cerrándonos luego los ojos para que nada de las cosas del fondo nos traiga. Y luego observar a nuestra propia mente en acción y un pensamiento nos viene enviado y observar comprenderlo profundamente y luego olvidarlo. Si un recuerdo adivine hay que hacer lo mismo, enviarlo, soportarlo, medirlo y olvidarlo después de haberlo comprendido a fondo, íntegramente totalmente. Si un deseo cualquiera viene, pues bueno, vamos a estudiar el deseo, profundizarlo, eso que tiene de real, es olvidarlo. Cada pensamiento, cada deseo, cada recuerdo, cada idea, etcétera, 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 va a fondo. Así, es como vamos conociendo nuestro ego, nuestro yo, nuestro mí mismo, porque todo eso que nos viene a la mente cuando intentamos meditar, todo eso que intenta sabotearnos del trabajo, es nuestro propio ego, nuestros propios deseos, porque nuestro ego son nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras ideas, nuestras apetencias, nuestros temores, nuestros odios, nuestras envidias, nuestros egoísmos, nuestras lujurias, nuestros orgullos, etcétera. Y pues, en meditación vamos viendo lo que va apareciendo, vamos viendo nuestro propio ego, el cual tiene un principio y tiene un fin, como un ovillo de hilo, por ejemplo, tiene su principio, y tiene su fin, así es el ego, mis caros hermanos, tiene un principio y tiene un fin. Una vez que ha concluido todo el vídeo, digamos, de la pantalla, todo el aprocesión aquella del yo, todo ese encadenamiento de deseos, de la presencia, temores, descuerdos, odios, etcétera, etcétera. La mente queda obviamente quieta y en el más profundo silencio. Y entonces es natural que la esencia, la conciencia que llevamos dentro se desembotellan entre la mente, se limpea y así venimos a experimentar lo real, eso que es la verdad. entendido. Si queremos, por ejemplo, saber sobre la tránsita, ¿qué haremos? Primero hay que llevar la mente a la quietud y al silencio, eso es claro. Más antes de haber comenzado toda práctica habremos de orar, seguir a nuestra divina madre Kundalini, haberle pedido a ella de todo corazón que nos lleve a la tránsita que queremos dar de la tránsita. Después nos sentamos para la práctica. Y una vez que la mente está quieta y en silencio, es obvio, mis caros hermanos, que entonces la divina madre nos llevará a la tránsita y vamos a verla, pero vamos a verla en conciencia, en esencia, en espíritu, no a través del proceso de pensar, a través de los intelectuales, de nada, a través de simples teorías no nos explica nada. Vamos a verla tal cual es, vamos a revivir vidas que tuvimos en la tránsita, de pasadas, Ese sí es el modo, ¿verdad? Yo por mi parte voy a decirles a ustedes cuando quieran investigar, por ejemplo, sobre la Lemuria, lo primero que hago a mi modo y a ustedes conviene pues digan mi ejemplo, no les digo cómo hago. Me acuesto pues en mi cama muy tranquilamente, con la flamígera, brazos y piernas abiertos, cuerpo relajado totalmente, cierro mis ojos para que no me molesten las cosas del mundo de Dios. Después me concentro en mi divina madre Kundalini y le digo quiero saber sobre tal cosa, por ejemplo, sobre la Lemuria, un ejemplo, ¿no? Quiero información, suplico y pido con verdadero amor naturalmente porque a la madre no se va uno a dirigir en forma dictatorial, limosna con escopeta como dicen por ahí, no, sino con verdadero amor, el hijo debe dirigirse a su madre con cojo. Y después de la súplica busco poner mi mente quieta y en silencio. Si algún recuerdo me viene de ese momento sin que intento hacer la práctica, lo comprendo, lo analizo y lo olvido. Si surge cualquier deseo, cualquier idea, pues hago lo mismo, comprender, amorizar, comprender, discernir y olvidar. Y al fin la mente queda quieta. Una vez quieta y en el más profundo silencio, entonces mi conciencia se desembotella a este soporte. Sale de entre la mente y voy a vivir la Lemuria y a ver los hechos en la Lemuria y a revivir existencias que tuve en la Lemuria. pues salgo ya de la meditación con toda la información la escribo y se la entrego a ustedes en libros impresos. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece mi sistema buscar o cerrar? Hagan resonar estas cintas y muchas veces háganla resonada y escuchen la enseñanza tal como se las estoy dando. Pero escúchenla, por favor, practiquen. No basta solamente recibir la cátedra, hay que llevar la incidencia a la práctica. ¿Ha entendido? El sistema pues de investigar con la conciencia es mejor que investigar con el sistema. más sabio. Pero con la conciencia experimentamos directamente la verdad. ¿Cuál es el intelecto que experimentamos? Nada, mis caros hermanos, por el intelecto lo único que consigue es amargarse la vida, llenarse la mente de teorías y más teorías. eso es todo. Lo que sale de la conciencia repito, es recto. Lo que sale es el intelecto. No es difícil que sea recto, por lo común es todo. Eso lo he podido verificar a través del experimento. Pero reconozco que cada cual es libre de pensar como uno. quienes quieran seguir mis enseñanzas que las sigan. Yo no estoy tratando de ejercer coerción sobre la mente de nadie. Respeto el libre pensar de cada cual. Expongo sin ti. Es mejor libertarnos del proceso de la... Lo grave es que las gentes están tan autoengañadas que creen que toda acción debe nacer forzosamente es de la mente. Jamás hacen la voluntad del padre. Nunca actúan de acuerdo con los dictados de la conciencia. No escuchan a la gente. Prefieren hacer las cosas de acuerdo con sus ideas más o menos torcidas o disparatadas. De acuerdo con sus impulsos meramente del... Eso nos ha conducido al error. crear el estado en que se encuentra la humanidad. Si aprendemos a vivir de acuerdo con los dictados de la conciencia, es obvio que que iremos rectamente y que no nos echaremos karma de ninguna. Mas si continuamos actuando de acuerdo con los impulsos intelectivos o con los impulsos de la mente, entonces nuestras acciones serán torcidas, disparatadas, erradas. Eso no hemos podido reflexionar, comprender, a través de la vida propia. Hay que discutir un poco con la mente cuando ésta no quiere eso. Debemos dirigirnos a la mente diciéndole, por ejemplo, mente, ¿por qué no me obedece? Obedéceme. ¿Qué es lo que tú quieres, mente? Tantar de con el desarrollo de los espacios la mente nos confundirá como si fuera un sujeto completamente diferente. Nos dirá yo quiero esto, deseo, tal otra cosa, o simplemente a través de una imagen represalizada. A través de cualquier represalización intelectiva nos mostrará lo que ella quiere. Entonces podremos nosotros decir que tú estás deseándome de posible, de falta. Obedéceme. Yo soy tu conciencia y tú debes sobre el eterno. Poco a poco la vamos domiando. Hay que aprender a diferenciar con ella. Tratarla en la misma forma en que los arrieros tratan a un borrico que no quiere obedecer. Habrás visto vosotros, mis hermanos, cómo tratan los amansadores de caballos a los caballos. Hay veces que hasta les regaña y así tenemos nosotros la secundaria. Tratarla como un borrico o como un caballo, como algo que debe aprender de ella. No ser esclavo. Porque si nosotros somos esclavos de la mente vamos al fracaso. Hay un punto muy delicado durante la mente. Muchas veces cuando uno cree que ha llegado a la quietud y al silencio de la mente no ha llegado todavía. Entonces, usted debe escarbar adentro, usted debe decirle a la mente qué es lo que pasa, qué es lo que estás deseando, por qué no estás quieto. obedece, usted debe estar quieto. A veces, si vosotros tenéis la mente y tenéis cierto desarrollo de nuestras facultades superiores, podréis ver las representaciones de la mente en ese instante que contestará con tales o cuales escenas y en esa forma nos dirá qué es lo que quiere. Más precisamente, en el instante de saber responderle, saber tratar esa mente de la misma forma y a riego trataría a un borrico que no se quiere estar quieto. Por último, esta quedaría. La quietud y la existencia es lo que se quiere durante la mente. Precisamente eso, porque cuando la mente está quieta, cuando la mente está quieta, adviene lo nuevo. ¿Creéis? Ya habéis llegado a la cuestión y todavía no estáis experimentando nada. porque no habéis llegado a la quietud y el dinero. Si encontráis alguna presión dentro de vuestra mente y no aquel estado de natural es que el centro de la mente. De natural actividad. Es porque todavía no está quieta la mente. Hay que averiguar entonces por qué no está quieta. ¿Por qué no está quieta? Puede suceder que tengas luchas terribles allá en fondos sumergidos, en repliegos muy hondos, desconocidos para vosotros. Sí, no se los hague planos. Fondos internos sumergidos o intraconscientes de la mente. En tales fondos como amistos intelectivos, también hay luchas que muchas veces no conocemos en la región meramente superficial del razonamiento. Luchas. Luchas que traban, que no permiten que la conciencia se escape. Luchas que embotellan a la ejecución. O sea, cuando salen desestados, a pesar de creer que está la mente desesperada, no surge lo nuevo. ¿Por qué? Estrabas muy hondas de mi razonamiento. Entonces hay que interrogar la mente si es lo que desea. ¿Por qué no está así? La mente dará una respuesta posiblemente con alguna representación. Comprender tal representación discernida y hacerle ver a la mente que esa representación, que esa idea que ella tiene, que ese deseo que ella tiene es absurdo. hay que discutir en ese caso con la mente y hacerle comprender que está en lo absurdo y que su posición no tiene una base sólida. Que lo mejor que debe hacer es dejarlo no fiel, no molestarlo, no fastidiarlo. Hay que comprender cuál es ese deseo que tiene la mente. Deseo posiblemente demasiado sumergido. Hay que comprenderlo para poderlo destruirlo. Tiene la quietud y el silencio de la mente. ¿Y si no viniera entonces qué? Porque hay algún otro deseo sobre el hijo, algún otro problema por ahí para conciérselo. En ese caso hay que repetirlo. Hay que discutir con la mente, hay que interrogarla para saber qué es. Porque se le comprende que lo que está deseando es a que nos deje el paz y no nos mueve. Así domineando a la mente y amanzándola como un potro salvaje al fin de que el instante se aprende a estar quieto y el silencio. Hasta que viene la liberación de la esencia, la liberación de la conciencia. Uno con la conciencia libre, fuera del terreno meramente intelectivo, puede experimentar, estudiar, no digo solamente la tránsida o la lemuria, sino hasta los días y las noches cósmicas. Puedes ahondar en la historia de los mismos, conocerse a sí mismo y conocer a los demás, descubrir los misterios de la vida y de la muerte, experimentar los siete secretos indecisibles, etcétera, 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 caros hermanos. Más meditación, por favor, más meditación es lo que ustedes necesitan. En tercera cámara, en el inicial, se puede hacer meditación en grupo y conviene hacerla para que todos resuman la fuerza. Y en la casa hay que trabajar diariamente, diariamente en la casa a los caros hermanos, trabajar, trabajar, trabajar. Recuerden ustedes que la meditación es el pan del sabio, el pan nuestro de cada día. Debemos practicarla con intención. ¿Ya habéis comprendido? Bueno, mis caros hermanos, por hoy creo que ya he hablado de ustedes. Ahora, les invito a practicar la meditación. Les invito a estudiar. Les invito a reflexionar las enseñanzas que a través de esta cinta grabada les he dado. Paz invenencial. ¡Gracias! ¡Gracias!